qué onda gente hermosa de youtube yo soy mk y otro city pues bueno sean bienvenidos al último encuentro de la noche si esto se acaba bastante rápido debido a que ya saben faltó un equipo y pues bueno ya nos toca ver en esta ocasión al equipo de heaven contra el equipo de n y aquí está conmigo mk y of tiger que onda gente como estamos bienvenidos a esta a esta el último enfrentamiento donde vamos a ver jugarse su calificación a los chicos de dn y a los chicos de heaven aquí el que gana es el que califica así de fácil es y pues bueno ojalá que que se pueda que estos chavos puedan cualquiera de los dos ganar y ponerse las pilas porque si no pueden perder aquí la calificación así de sencillo vaya exactamente a ver por ahí sí exactamente y se quedó callado vaya otro city ok en lo que esperamos al al que nos falta que ya tiene tiene poco tiempo para unirse y pues aquí ando leyendo más que nada comentarios me piden bastante saludos pero bueno ya que finalice la transmisión para youtube ya se los mando gente y por lo pronto vamos a sentarnos a disfrutarme sí exactamente este vamos a esperar y pues yo creo que ya no llegó el chico y pues ojalá que se una en el juego en la casa de llegar miren o sea tenemos boca de saurín casi ahí le íbamos vamos a darle me le vamos a darle vamos a darle nada más te damos un segundito porque no he puesto ni los nombres por andar aquí esté hablando tonterías y pues bueno vamos a ver porque los chicos de dice esternación también quieren calificar y los chicos de heaven no se quieren quedar atrás así es que la cosa va a estar candente y el marcador pues ya le estamos aquí regalando cuatro puntos a estos chicos y a heaven 2 porque no los quite pero mucha suerte para los dos y este mapa perdónenme pero es uno de mis mapas favoritos a mí me encanta mansión es un mapa mítico para mí me encanta desde el gear software 2 que salió no desde el 1 que salió a mí me encanta y salió en el 2 en el 2 no me gustó mucho el estilo que tenía porque era así como que un estilo de hierbas así como con mucho con mucha vegetación pero este precisamente esta reedición de este de este mapa a mí me encanta está muy bien hecho exactamente está bien hecho pues a mí me gusta más por el hecho de que sea tan escopetero tan algún fights también se puede cruzar obviamente aquí también tiene que ver demasiado el cross que te pueden dar tus amigos ya sea desde granadas o desde la parte del cuadrito que hay ahí para entrar al boomer si te cruzan bien al de boomer o sea te lo tumban tiene que ver mucha estrategia pero también tiene que ver mucho escopeta así que para mí es uno de mis mapas favoritos de este juego yo no jugué nunca a gear software 2 así que pues desconozco lo que me le me platica o el otro gears 1 yo inicié desde el 3 de niño rata y pues bueno vamos a ver esto me le y pues con quién arrancamos vamos a arrancar con drivers que es el primero que nos avienta y vamos a ver las extras vamos a ver qué es lo que se lo pintió y ya ya corrió si ya perdió bastante tiempo y esperamos esto no le salga mal o como rodó ese buen me recuerda amigo y cuando pero que bien y lo hizo destroyer se alcanzó a llevar a un hombre si le llora con el de arriba güey exactamente qué bien ya lo tumbó y ahora y muy bien por disaster nation que acaba de sacar tenía acaba de sacar una ronda bastante buena vamos a ver a supremací que hizo un muy buen enfrentamiento y mira lo que son las cosas by otro city ese arrepentimiento de ir aquí o ir allá les causó literalmente en la pérdida exactamente se les entropeció la ronda y pues estamos viendo supremací no mele ya supremací lo estamos viendo y pues bueno muy bien toma ese boomer y cuidado y supremací o guau droga en como atropelló increíble droga en el no rápido vamos a ver a este último no ya no los chicos hicieron enojar a hei ven hei ven dijo y qué pasó aquí a ver otra vez y bueno pues ni modo no mira hei ven muy bien no exactamente muy bien y pues ahí droga win se rifó ahí con esa triple que se aventó me parece en la parte de boomer vamos a verlo creo que va a luchar de hecho el que lucha es el que sale primero bueno dependiendo las estrategias ya se trabó el que iba primero pues bueno van a pelear boomer en esta ocasión tienen ventaja los locos llegan primero si no se hubieran trabado y papá muy bien lo super rojos y ese canto se rifa que bueno bueno tres contra uno pero tiene boomer y se mató wey no pero la clásica mano le pasó la del tiger cuidado porque eso está patentada y te lo que se debió de haber hecho es darle un cachazo no porque traes un arma de alto impacto y pues no te servía de nada pero bueno no le salió y vamos a ver a drivers que es quien me arroja la cámara a ver qué hacemos a ver qué se puede hacer y bueno driver ya se cayó el driver ya se cambió droguen ya hizo por ahí una baja vamos a ver a droguen droguen muy bueno droguen viene calientito el día de hoy pero bueno ya están ya están este derribados ambos y pues ojalá que se pueda ya tiene también el boomer y pues vamos a ver a este náster en modo evasión pero si logran tomar ese sniper esto podría cambiar porque el sniper si si es un arma peligrosa en este juego y si de hecho lo va a tomar claro si lo sabes usar y es bueno con ella es muy muy buena pero pues si no tienes nada si no le atines aunque no le atines va yo 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 la la estrategia de dar el disparo con el con el sniper y después dar con la pistolita es épico y le hubiese tirado casi que yo con esa madre la neta como ni soy tan bueno o sea literalmente ya se la comió y si lo agarro uff casi es casi pues ya lo pusieron no tiene boomer pero aquí te debe tener cuidado porque ese boomer aquí el boomer es radioactivo aquí el boomer pega en un ladito y rebota mil veces entonces hay que tener mucho cuidado ojo con los call outs acá y ya ya se ya delató su posición está en granadas y pues va a tratar seguramente de tomar ese boomer seguramente va a tratar de tomar ese boomer para poder este tener un poquito de más balas y pues lograr hacer vamos a ver en dónde está si está en el boomer ahí lo tiene en él lo ve está ya lo vio uy qué bien ya lo marcó también y pues mucho cuidado porque mucho uy donde aventó la granada no la vi ni siquiera yo lo vi pero bueno vamos a verlo ahí está en una posición media comprometida por el sniper si la puede volar y no y luego no lo agarró arrastrado no se tardó era y era la de nasher sinceramente pero pues bueno vamos a ver que si mal no recuerdo tiene como tres balas de boomer no sin ventajas y desventajas van a dar venta la ventaja y la ventaja si no me equivoco si no es que ninguna si no debe tener todavía una bala que quiero pensar porque yo me acuerdo que nada más tiro una pero aquí la verdad hoy no voy a ya es tuyo no mames ya púchalo ya tocadísimo web let's go let's go bitch no mames ya que bien por parte de nasher nasher se rifó eh muy bien ganó el 2 contra 1 y nasher se rifó en este enfrentamiento y sacó una ronda que ya estaba perdida droguen no pudo hacer nada y este y lo logró no lo logró y pues mira lo que sucede lo que sucede aquí vamos a ver a nasher que es una muy buena jugada ahora va por la parte de adentro ya se volvió a arrepentir o no sé qué está haciendo bueno no nasher ya perdió ahí mediodía este vallo exactamente se tardó demasiado en decidir a dónde iba y pues eso les va a costar pues caro si lo aprovechan el equipo poco y pues bueno ya por ahí suprema si ya tomó a uno y pues vamos a ver melekea se debió de haber ido apoyar a su equipo y tratar de rusher los tres por el medio o qué bien jugó por ahí nasher otra vez o pero no esto ya no ya está difícil o sea uff muy difícil para estos chavos pero no difícil que la sacara están a uno de ganar y los otros a 12 o sea no está como que fácil la cuestión a lo más fácil la cuestión aquí este bay otro city es que se tardaron se tardó por ahí una eternidad vamos a ver a adversario van dos veces que les pasa que se arrepienten como a dónde irse y por eso llegar tarde o sea le sale demasiado mal porque no pueden apoyar a sus compañeros al momento de pelear el arma tan importante que es el boomer ahorita ya tienen granadas así que lo único que bien cruzaron demasiado bien al de boomer se expuso mucho las granadas tardaron demasiado en ser lanzadas que bien ya las aventó nasher tres contra dos ya sólo deben de ayudar tres contra uno al de uff pues ya y más me tardó en decir que lo que lo mataron casi muy bien muy bien por parte de estos chavos y lo hacen extraordinariamente bien heaven gana y pues ahorita vamos a ver rápidamente las tablas muy bien dice el boomer tiene dos balas pues así contamos dos balas nada más sí gracias por la info pero si lo sabíamos este en el tres tiene tres pero si tiene dos pero igual ese boomer sigue siendo una mamá de radiactivo que los pinches calzones de de la mamá de bay otro city de la mamá de mel este 42 4-2 4-2 ok bueno pues así están los resultados flame pasa en primer lugar heaven pasa en segundo lugar así es que dice esternation se queda se queda fuera no califica y bueno pues el equipo que no se presentó pues no y no le hicieron y y expi y pues bueno gente gente de youtube muchísimas gracias les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo en punto de las 8 de la noche para todos ustedes así es que los esperamos el día de hoy en la noche tú lo estás viendo hoy en la mañana te esperamos porque vamos a ver jugar en el grupo c a otros equipos que seguramente van a estar bien reñidos así es que no te lo puedes perder porque también los cuartos de final ya se acercan y la semifinal y la gran final son el día domingo así es que no te lo puedes perder y pues vámonos vaya otro city vámonos bye